Parampapa, bubendendenduru Parampapa, bubendendenduru Parampapa, bubendenduru Parampapa, bubendenduru Los medio mundos de mis ojos pescan peces de aire Que bajo el sol son un collar de luz y diamantes Torna soleando el tiempo estalla en magias del instante De a poco mi alma va asomando en calma Dorados mimbres de mis dedos acarician agua Vivido tercio pelo azul finisima magma Dibujándome se anima a florecer un sueño Y en esa hipnótica verdad me pierdo Quiero saber estar y quiero aprender del aire Reinventarme en viento furioso y salvaje Para remolinar todas las hojas secas De los miedos que me anclan aquí Y al fin entrar en mi fugacidad Perderme y ganar la dulce livianidad De los que saben flotar Cuando lo que hago desmantela todo lo que miento Quiebro el cristal que congeló mi tiempo Música Música Los medio mundos de mis ojos pescan peces de aire Que bajo el sol son un collar de luz y diamantes Tornas soleando el tiempo, estalla en magias del instante Me apujo mi alma, vas amando en calma Quiero saber estar, quiero prender el aire Que en el viento juega su esencia, danzarte Y revolucionar cada palabra en mi boca Hasta que se animen a nombrar Por fin de más profunda intensidad Perderme y ganar la dulce livianidad De los que saben flotar